Cuando muchos deseaban verme caer Cuando otros se burlaban de mi propia fe Sus palabras atendía Casi siempre les creía Pues pensaba que no podía vencer Cuando algunos me dijeron Apártate ya Estar en una iglesia no te ha servido de nada Cuanto más perdido estaba La luz de Dios entró en mi alma Y del muro de tinieblas me sacó Más grande es el que está en mí Que el que está en el mundo Más grande es el poder de Dios Que me libra del mal Y me cuida de todo aquel Que mi ser lastime Pues Él es quien me ayuda Amén Más grande es el que está en mí Que el que está en el mundo Más grande es el poder de Dios Que me libra del mal Y me cuida de todo aquel Que mi ser lastime Pues Él es quien me ayuda Amén Es que cuando Dios responde Lo hace a tiempo Cuando el corazón se duele No lo sana el viento Es el poder de Dios Eterno consolador El que puede cambiar tu vida hoy Cuando algunos me dijeron Apártate ya Estar en una iglesia No te ha servido de nada Cuanto más perdido estaba Si la luz de Dios entró en mi alma Y del muro de tinieblas Me sacó Más grande es el que está en mí Más grande es el que está en mí Más grande es el que está en el mundo Más grande es el poder de Dios Que me libra del mal Y me cuida de todo aquel Que mi ser lastime Pues Él es quien me ayuda Amén Más grande es el que está en mí Más grande es el que está en el mundo Más grande es el poder de Dios Que me libra del mal Y me cuida de todo aquel Que mi ser lastime Pues Él es quien me ayuda Amén 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 Gracias por ver el video.